¿Qué tal? Terminaremos el año 2020 y comenzaremos el año 2021 con ambiente frío en nuestro país y con nieve sobre todo en el norte de la península. Nevadas que en las últimas horas han sido copiosas en la cordillera cantábrica y en el área de los Pirineos a lo largo de la tarde seguirá nevando en el norte de la península pero las nevadas irán perdiendo intensidad. Eso sí, nevará de nuevo mañana jueves último día del año con nevadas en el norte de la península y además el jueves durante la tarde las precipitaciones y las nevadas se irán extendiendo hacia la zona centro. Nevará en muchos puntos de Castilla y León, también en el entorno del sistema central, el sistema ibérico y por la noche pueden llegar las nevadas a las sierras del sureste de la península. En las últimas horas hemos contado con nubes muy compactas descargando lluvias persistentes y nevadas copiosas en la zona norte. Vemos todas esas nubes descargando sobre Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, el Pirineo, nevadas copiosas en cotas a partir de 400-600 metros en las últimas horas. Mañana jueves además estaremos pendientes de la llegada de un frente. El jueves con ese viento de componente norte que seguirá aportando nubosidad a nuestro país y con ese frente que el jueves cruzará desde el norte hacia el centro y hará que las precipitaciones el último día del año lleguen también a la zona centro de nuestro país. Despidemos el año 2020 con lluvia y con nieve en el norte y en el centro de España. Esta tarde las lluvias y las nevadas van a menos en el norte pero persistirán en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, también en Navarra, en el norte de La Rioja y en los Pirineos. La cota de nieve subirá hasta situarse entre los 800 y los 1.000 metros. Precipitaciones que irán perdiendo intensidad durante la tarde y tenderán a remitir a últimas horas del día pero regresarán de nuevo mañana jueves y además el jueves llegarán también a la zona centro. Temperaturas que siguen bajas, ambiente frío esta tarde. La máxima se va a quedar en tan solo 3 grados en Soria, 7 grados en Madrid, 13 en Sevilla, 17 en Valencia, 14 en Palmas. Se alcanzarán los 22 en las Palmas de Gran Canaria, en Canarias con chubascos ocasionales en las zonas de mayor relieve. Mañana jueves comenzaremos el día con el avance de ese nuevo frente. Un frente que el jueves por la mañana ya dejará lluvias intensas en el noroeste. Precipitaciones que irán avanzando hacia la zona de la cordillera Cantábrica y también por Castilla y León. La cota de nieve por la mañana se situará entre los 700 y los 1.000 metros. Durante la tarde esas precipitaciones irán avanzando hacia la zona centro de la península y además bajará la cota de nieve. El jueves por la tarde nevará en cotas en torno a los 800 metros en zonas del norte, en torno a 900 metros en el sistema central y en el sistema ibérico. Se pueden llegar a acumular más de 10 centímetros de nieve por encima de 800 metros en zonas de Castilla y León, también en el entorno del sistema central, sobre todo por la tarde y a últimas horas de la jornada. Un tiempo más estable cuanto más al sur y al este de la península, estable en el archipiélago Balear y algunos chubascos en el archipiélago Canario. Las temperaturas siguen bajas a pesar de que el jueves pueden subir ligeramente de forma transitoria, pero seguimos con mucho frío, máxima de 4 grados en Soria, 7 grados en Madrid, 9 grados en Jaén. El viernes primer día del año 2021 con temperaturas que bajan en gran parte de España, frío muy intenso. El viernes en todas las zonas en color blanco, temperaturas máximas en áreas próximas a montaña que se van a quedar por debajo de los 0 grados durante toda la jornada. Los primeros días del 2021 prometen ser muy fríos en España. Si quieren más información pueden consultar nuestra página web. ¡Gracias!